Bienvenidos a Audionovelas 83 y lo escuchas en otro lado es que fue robado, como Dizugana Akika volumen 4 parte 7. La razón principal por la que todavía no puedo escapar es que no tengo opciones suficientes. Para los destinos de teletransporte. Los únicos lugares a los que me puedo teletransportar ahora mismo son dentro del Gran. Laberinto del Roe o en un rango limitado del área circundante. El Gran Laberinto del Roe es territorio de madre, y afuera de él, mis opciones están extremadamente limitadas. Dentro de ese pequeño rango, el señor demonio podría seguirme fácilmente. Así que, si extiendo mi rango de teletransporte donde no me pueda seguir, debería ser capaz en algún momento de perderla por completo. Dicho de esta manera, creo que el océano también es una muy buena opción de escape. Incluso el señor demonio probablemente no piense en revisar ninguna zona aleatoria del océano. Aunque supongo que no puedes llamarlo exactamente seguro cuando hay dragones de agua. Aquí. Después de ir a la deriva unos pocos días más, finalmente volví a tierra otra vez. Tío, nunca había estado tan feliz de sentir el suelo bajo mis pies en mi vida. Flotar en el océano es bastante incómodo. Parte de las razones por las que vien a tierra era porque ya estaba harta de eso, pero también. Estaba el pequeño detalle de que los dragones de agua empezaban a atacarme en manadas. Quiero decir, vosotros chicos ya sois una clase bastante poderosa de monstruos, ¿cierto? ¿Se os permite formar pandillas? O sea, ni siquiera puedo nadar bajo el agua, ¿sabéis? Básicamente soy como una boya en... Forma de araña. Así que sí, decidí que ya había suficiente con eso y escapé a tierra firme. Luchar con un solo dragón ya es suficiente martirio. Definitivamente no quiero perder ahí. Tiempo con todo un grupo. Estar en tierra tiene su propia amenaza en forma de señor demonio, pero dado que todavía... No parece haberme encontrado, debería estar bien. Tengo que preocuparme por una amenaza más inminente. A saber, la barbaridad de dragones de agua que han puesto su punto de mira en mí. Incluso. Ahora que estoy en tierra, ellos siguen sacando la cabeza fuera del agua para mirarme. Fijamente. Prácticamente puedo escucharlos gritar y no vuelvas. Supongo que este es el fin de mis aventuras acuáticas en relativa seguridad del señor. Demonio. De aquí en adelante, parece que será o tierra o nada para mí. El señor demonio podría tener espías en cualquier lugar, lo que significa que es mejor que... Trate de evitar ser vista lo menos posible. Mi primer objetivo es buscar un río. ¿Por qué? Preguntas. Bueno, si pasas mucho tiempo en el océano, acabas remojándote en agua de mar, ¿sabes? Y el agua de mar realmente se adhiere a ti. Al menos tengo la habilidad inodoro. Que ayuda con el olor del océano, pero aún tengo. Costras de sal por todas partes. A nadie le gusta estar costroso. Acierto, inodoro es una habilidad que conseguí cuando maximicé silencio. Tal como su nombre implica, reduce mi olor. Cuanto mayor es el nivel de la habilidad, menos vuelo. Una habilidad bastante buena para una asesina, ¿verdad? Aunque también podría ser útil en la vida cotidiana para algunas personas. Gracias a eso, no tendría que preocuparme por oler mal. No es que este cuerpo realmente produzca mucho olor en primer lugar. De todos modos, voy a buscar un río o un estanque o lo que quiera que sea para lavarme. Soy cuidadosa de minimizar mi presencia mientras me muevo, aunque no tanto como para. Volverme loca preocupándome por eso. Incluso cuando era súper débil, era lo suficientemente sigilosa como para escabullirme por. Las guaridas de los monstruos conocidos en el gran laberinto del Roe bastante bien. Ahora, que mis habilidades han aumentado aún más, mi sigilo se ha vuelto aún peor en realidad. Porque ahora que lo pienso, obtuve aquella estúpida habilidad de intimidación y el título de Encarnación del miedo, que básicamente cancela todo eso al anunciar mi presencia a todo él. Mundo que esté cerca. No importa cuánto perfeccione mis habilidades de sigilo ahora, lo mejor que podría esperar es cancelar el doble efecto del miedo. Francamente, sea astuta o no, es lo máximo que puedo hacer para evitar ser encontrada. Lo que significa que no tiene sentido ser súper extra cuidadosa. Si alguien me viera, ya me ocuparé de eso cuando pase. Al igual que en el laberinto, los monstruos y otras cosas tienden a sentir mi presencia y huyen antes de que me acerque a ellos. Hasta el punto de que a veces incluso causa un éxodo masivo. Creo que podrían ser sus instintos animales o lo que sea, no algo que les afecte a las estadísticas. Incluso los monstruos débiles como las ranas podían sentir que llegaba, después de todo. Si acaso, los monstruos débiles podrían tener instintos aún más agudos al respecto. Asumiendo que siga viajando por tierra, creo que tarde o temprano acabaré causando una. Migración masiva de monstruos en el área. En el laberinto, ese efecto casi resulta conmigo quedándome sin nada de comida. Pero ahora mismo, estoy más preocupada de que eso ayude al señor demonio a encontrarme. Ella probablemente, no, definitivamente lo haría. Si una enorme estampida de monstruos apareciera de la nada, no hay forma de que ese señor demonio no se diera cuenta. Incluso si ella específicamente no pudiera detectar mi presencia, todo lo que debería hacer es buscar el centro de la perturbación para averiguarlo. Y una vez lo hiciera, definitivamente vendría a buscarme. En ese momento me matará en el acto. ¡Pum! Eso me pone en un límite de tiempo bastante corto. Tengo que expandir mi rango de algún modo antes de que me vea, luego empezará. Teletransportarme por ahí para mantener mi paradero oculto de nuevo. Mientras contemplo estas cosas en mis deambulaciones, encuentro el río que estaba. ¡Esperando! Mi cuerpo se siente tan asqueroso y pegajoso a este punto que simplemente me sumerjo sin pensar. Me zambullo bajo el agua un momento antes de regresar a la superficie. Creo algo de hilo, lo tejo fácilmente en un paño, y lo uso para limpiarme a fondo. No prestaba mucha atención cuando me ensuciaba en el laberinto, pero sí tengo la opción de mantenerme limpia, definitivamente la tomaré. Lavarse con agua corriente es agradable, pero lo que realmente me gustaría es un buen baño. Calentito. No sé ni siquiera si hay tal cosa en este mundo, pero, aún así. Si no, tal vez al menos podría encontrar unas fuentes termales. Una vez que toda esta cosa con madre y el señor demonio se resuelva de alguna manera, definitivamente voy a buscar una de inmediato. No, supongo que encontrar comida deliciosa viene antes que eso. Después de todos los problemas para salir del gran laberinto del Roe, no he encontrado una sola cosa sabrosa para comer. Este es un problema grave. Esto es todo culpa de madre y del señor demonio, también. Han arruinado totalmente mis sueños de una vida feliz y despreocupada en el exterior. Quiero decir, quería salir fuera desde hace tanto tiempo, y ahora que finalmente estoy aquí. ¿Qué obtengo? Una vida súper estresante y a la fuga. Esto no es justo. Según mi plan original, debería estar disfrutando de un agradable y relajante viaje turístico. Vistas panorámicas del bosque y de las montañas. No, madre las voló con un ataque de aliento. ¿Qué tal un buen viaje al océano? Lo sentimos, es temporada alta de dragones de agua. No es justo, es que no es justo. ¿Por qué la amenaza de muerte inminente me persigue allá donde vaya? Sin mencionar que, si paro un minuto, el señor demonio podría alcanzarme. ¿Cómo se supone que puedo relajarme con todo esto? En cualquier caso, debo hacer algo con el señor demonio y madre si de verdad quiero. Sobrevivir, sin mencionar vivir felizmente de aquí en adelante. Activo sabiduría para verificar la posición actual del señor demonio. J.E. 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 Está bien. ¿Te crees que simplemente voy a sentarme y dejarme matar? Si uso apreciación con éxito en un objetivo, puedo usar la función de marcar de la catedrática sabiduría. Eso permite verificar la localización y la información de apreciación de cualquier cosa en la que se haya usado apreciación con antelación, incluso si está muy lejos. Combinado con la función de mapa de sabiduría, puedo encontrar de un solo vistazo dónde. Está el señor demonio. Como beneficio adicional, cuando uso esta función, mi mapa se expande hasta incluir dónde. Quiera que el objetivo se encuentre actualmente. Sin embargo, no puedo teletransportarme a esos lugares a menos que haya estado allí en persona. Por lo que parece que debo seguir viajando por ahí por mi cuenta para incrementar mi número potencial de destinos de teletransporte. Justo como sospechaba, parece que el señor demonio se ha dado cuenta de que sigo viva. Porque mis mentes paralelas no han parado de atacar a madre. Parece que regresó a donde me reventó y busco por los alrededores para descubrir a dónde. Fui. Y ahora está viajando por el océano. Hombre, incluso Sherlock Holmes estaría celoso de esas habilidades de rastreo. ¿Cómo se dio cuenta tan rápido de que estaba en el océano? Supongo que quizá fuera una buena pista que los dragones de agua me acecharan hasta. Tierra. Afortunadamente, parece que al menos ella no sabe exactamente dónde del océano estaba, lo. ¿Qué significa que está rastreándolo todo ahora? Aterrador. Creo que sé cómo se siente un criminal cuando está siendo perseguido por un gran detective. Pero si está en el océano, tal vez esta sea una buena oportunidad para mí. No podría ir a trabajar en reducir el número de secuaces de madre mientras ella está demasiado lejos como para volver al gran laberinto del roe de inmediato. No sé cuánto más grande su ejército se hizo mientras estuve a la deriva como un alga marina. Pero incluso si ella ha puesto más huevos, dudo que hayan crecido lo suficiente como para ser una amenaza aún. Con mi fuerza actual, ella necesitaría archterátex o algo superior si quisiera hacerme algún rasguño. Incluso las terátex mayores serían un poco molestas en cantidades suficientemente grandes. Pero la mayor amenaza de todos sus secuaces sigue siendo la araña marioneta. Quiero decir, puedo decir con confianza que puedo batir a una archterátex en un uno contra. Uno ahora. Tengo una clara ventaja contra ellas, sin duda. Mis estadísticas y habilidades son superiores, aparte de las estadísticas físicas de la arch. Después de todo. Pero ese no es el caso de la araña marioneta. Después de encontrármela y escapar unas cuantas veces, he estado descubriendo lentamente. La naturaleza de esa cosa. Primero, es una araña, pero tampoco es realmente una araña. Es una muñeca con forma humana, como un maniquí, con una araña del tamaño de un puño. En el centro. La araña tiene hilo en todo el núcleo del maniquí y usa control del hilo para hacer que la cosa se mueva. Aunque sea una araña, lucha más como un humano por naturaleza. Por un lado, una araña que tiene armas debería ir definitivamente contra las reglas. Además, tiene seis brazos, al estilo Asura, y cada uno de ellos está sujetando una maldita. Espada. También es bastante buena con esas espadas. Por lo que no creo que deba estar permitido. Llamarse araña en ese punto. Quiero decir, claro, yo misma estoy bastante alejada de ser una araña normal, pero esa cosa. Ni siquiera parece una ya. Su constitución y habilidad es diferente de las Arches y del resto del ejército de arañas. También. Lo más significativo es que tiene habilidades con armas y otras habilidades de nivel superior. Que se ven más adecuadas para un humano que para una araña. He luchado contra humanos antes, pero básicamente los pisoteé con la gran diferencia de nuestras estadísticas. No puedo decir que fuera una experiencia muy educativa. Para ser honesta, no puedo leer los movimientos de la araña marioneta en absoluto. En todo caso, apenas puedo evadir sus ataques con la combinación de oro de visión futura y pensamiento superacelerado. Sin mencionar que tiene esas desagradables estadísticas que ceden los 10,000 en todos los ámbitos. Al menos no tiene una ventaja de tipo sobre mí ni nada, pero en términos de poder absoluto. Las cosas no se ven demasiado bien. O sea, las únicas estadísticas que tengo casi a ese nivel son mis estadísticas mágicas. Y aparte de eso y la velocidad, todas mis otras estadísticas son bastante más bajas. Además, incluso aunque mi velocidad sea decente, no tengo mucha resistencia amarilla, lo que significa que no puedo mantener mi máxima velocidad por mucho tiempo. En otras palabras, la magia es la única área donde tengo oportunidad. Si quiero ganar contra esa araña marioneta, definitivamente no puedo hacerlo de frente. Podría ser capaz de mi método comprobado de colocar muchas trampas, pero sí quiero hacer. Eso, primero tengo que limpiar el resto del ejército de arañas. Al final, estoy estancada reduciendo su número lenta pero constantemente. Por ahora, mientras que el señor demonio esté buscando el océano, supongo que volveré al laberinto y causaré unos poquitos estragos. Siglo IX. Las reencarnaciones en el pueblo de los Elfos. El día después de llegar a la aldea de los Elfos, la señorita Oca nos lleva a Katia, Faye y a Mia. Cierta localización. Honestamente, realmente no quería dejar a Anna sola cuando ella tenía un trauma tan horrible asociado con este lugar. Sin embargo, considerando dónde íbamos ahora, pensamos que sería mejor si solo fuéramos nosotros, las reencarnaciones. Cuando le expliqué todo esto a Irince, me dijo con confianza que podía contar con él, así. Que dejamos a Anna y a él atrás. Nuestro destino era un área protegida especial. El lugar donde las reencarnaciones son recluidas para poder protegerlas. Señorita Oca, ya llegamos. Se quejó Faye. Supongo que hemos estado caminando por un rato bastante largo. Con las altas estadísticas de Faye, dudo que estuviera realmente agotada por eso. Pero ninguno. De nosotros nos dimos cuenta de que estaba tan lejos. No podía culparla por estar un poco aburrida. Solo un poquito más lejos. El pueblo de los elfos es bastante grande, ya sabéis. Por favor, tratad de ser pacientes. Francamente, es tan grande que no sé si realmente debería llamarse aldea o pueblo en absoluto. Pero supongo que tiene sentido si consideras que la mayoría de la población de una raza entera está concentrada aquí. Es tan grande que llevaría un día entero viajar de un extremo al otro. Cuando piensas en ello de esa manera, la distancia entre el área de las reencarnaciones puede ser incluso pequeña en comparación. Aún así, no puedo creer que haya una barrera lo suficientemente grande como para cubrir este lugar. Este lugar entero debe requerir una magia increíble. Sí. Gracias a la barrera, la aldea de los elfos no había sido atacada antes. ¿Cómo funciona exactamente? Lo siento. Yo no sé mucho sobre ese tema. Normalmente, esperaría que la señorita Oka supiese de estas cosas, pero supongo que es una cuestión de seguridad nacional. Lo que sí sé es que es tan fuerte que incluso un ataque de la reina Teratect no la afecta. En la larga historia de los elfos, no se ha roto ni una sola vez. Puede soportar el golpe directo de una reina Teratect. Eso me sorprendió, pero también tenía sentido. La reina Teratect está en la clase más fuerte de monstruos. Cuando una apareció en una batalla entre humanos y demonios hace un tiempo, pisoteó a ambos bandos indiscriminadamente. Y el poder destructivo de la reina Teratect alteró permanentemente el terreno alrededor de la salida del gran laberinto del Rohe. Si uno de esos mismos monstruos vive en el gran bosque Garam, es más que lógico que la barrera tuviera suficiente fuerza como para detenerlo. De lo contrario, la historia de los elfos probablemente ya habría acabado. Teniendo en cuenta cuánto tiempo viven, los elfos deben tener una historia bastante larga. ¿Cierto? ¿Cómo de atrás se remonta, exactamente? No lo sé. Por lo que escuché de mi abuelo, quien es el más anciano de la aldea con 500 años, la barrera ya existía en los tiempos de su propio abuelo. Wow, eso es impresionante. No puedo imaginarme viviendo a través de tanta historia. De hecho, gran parte de la historia de este mundo se ha perdido. Esto se debe en parte a que los libros a menudo se destruyen entre las constantes guerras. Entre humanos y a diferencia de la tierra, el papel aquí se degrada muy rápidamente. Como es difícil preservar libros, la historia que conocemos es extrapolada de los pocos. Documentos restantes o se transmite a través de la tradición oral. Y es difícil decir cuánto de eso es cierto, ya que muchos de ellos parecen contener historias de ficción y cuentos de hadas. En cuyo caso, los longevos elfos podrían ser importantes testigos vivos de la historia. Sin embargo, dado que los elfos son tan cerrados al resto del mundo, la mayoría de ellos probablemente nunca hayan dejado la aldea de los elfos, lo que significa que es posible que no sepan mucho sobre la historia humana. ¿Cree que Hugo se las podrá para atravesar la barrera de alguna manera? Esa barrera ha estado protegiendo el poblado de los elfos por tanto tiempo que es como parte de la historia misma. ¿Realmente Hugo piensa que puede atravesar algo tan poderoso? ¿Sabe el algo que nosotros no? No estoy segura, no obstante, el hecho de que nunca se haya roto antes no significa que sea. Irrompible. No debemos confiar demasiado en ello. En todo caso, parecía que la señorita Oka estaba asumiendo que la barrera podría romperse. Eso me da la impresión de que Hugo sabe alguna manera de romperla. Y la señorita Oka debe saber algo al respecto, también. De lo contrario, ella no nos habría hecho emprender un viaje tan peligroso a través del gran laberinto del Roe para defender la aldea. No si ella pensara que la barrera era irrompible. Recuerdo la advertencia de Katia nuevamente. La señorita Oka sigue escondiendo algo. En este punto, pienso que Katia probablemente esté en lo cierto. Hay claramente una línea en algún lugar entre lo que nos está diciendo y lo que se está guardando para ella misma. Por lo que nos ha dicho, es difícil imaginar que un humano pueda romper esa barrera, cree. ¿Qué Hugo tiene algún tipo de arma secreta? Katia cortó bruscamente. Por supuesto. Si fue obvio para mí, entonces debe ser doblemente obvio para Katia. De nuevo, no lo sé. Sin embargo, él ciertamente sabe que hay una barrera alrededor del pueblo de los elfos. Seguramente incluso Hugo no traería un ejército tan grande aquí si no estuviera confiado en que pueda atravesar la barrera. Sospecho que él debe tener algún tipo de método en mente, aunque si realmente funcionará o no es otra historia. Su análisis ciertamente tenía sentido. No podía encontrar ni una sola contradicción en esa lógica. Aún así, no es suficiente para disipar mis dudas por completo. Katia también entrecerraba los ojos mientras la señorita Oka no estaba mirando. Feí no decía nada, incapaz de hacer frente a la tensión entre líneas de la conversación. También me quedé callado, temeroso de arruinar las cosas y decía algo más. Ah, ahí está. Afortunadamente, justo cuando un silencio incómodo comenzaba a caer sobre nosotros. Nuestro destino aparece a la vista. Mentalmente suspiré de alivio. Ese tipo de batalla de ingenio no era mi fuerte. En lugar de estar lleno de árboles como el resto del bosque, el área que la señorita Oka señalaba. Era un claro iluminado. En la mayor parte del bosque, las enormes hojas y ramas bloquean el cielo. Pero en esta área, en lugar de árboles, todo lo que crecen son vegetales. Es una granja. Cuidando los campos hay algunos chicos y chicas jóvenes, como de nuestra edad. Parece que también hay ganado, con unas pocas personas más cuidando de ello. Al vernos, una de las chicas deja de trabajar y se acerca. Bienvenida de vuelta, señorita Oka. Gracias. La pareja intercambia saludos en japonés. Esta chica realmente es una reencarnación. Pero, aunque escuchar japonés debería calentar mi corazón, sigue habiendo un ligero escalofrío en el aire. El saludo de la chica fue muy breve. Y la expresión de la señorita Oka también parecía bastante tensa. Así que, ¿estas son tres nuevas víctimas o qué? Las palabras de la chica hacen la atmósfera aún más fría. ¿Víctimas? Por supuesto que no. Bueno, esa es su opinión. Desde mi punto de vista, definitivamente es usted la villana. Pero lo que sea. ¿Vosotros tres? ¿Cómo os llamáis? Quiero decir allí, no aquí. Rechazando fríamente la señorita Oka, la chica se gira hacia nosotros. Mira a Katia y a mí, entonces se vuelve recelosa cuando ve a Fei. Soy Sunsuke Yamada. Mi nombre es Kanaata Osima. Yo soy Mireisi Nohara, como si no lo supiera ya. Eh. Ella frunció el ceño, pero no puedo decir si es porque Katia es una mujer ahora o porque la... Apariencia de Fei es increíblemente similar a como solía verse. Espera un minuto, Osima. Correcto. Wow. Su reacción parecía involuntaria. Discúlpate, ¿qué clase de reacción es esa? Ahora. Tienes razón, lo siento. Simplemente me sorprendió, eso es todo. Bien, ahora que ya sabes quiénes somos, ¿no deberías presentarte también? Cuando Katia se enfuruñó un poco, Fei interrumpió con los ojos entrecerrados. Como si no lo supiera ya por tu actitud. Me parece justo. No sería muy educado que os preguntara por vuestros nombres y no. Devolver el favor, ¿verdad? Disculpadme por eso. Soy Saachi Kudow. Lo sabía. Fei suspiró bastante irritada. La chica que era nuestra representante de clase. No éramos particularmente cercanos, pero ella destacaba en clase debido a su naturaleza. Decidida. Como era monstruosamente estricta con respecto a las reglas, también tenía muchos enemigos. Y dado que Fei solía ser un poco desastre en varios aspectos, ellas chocaban bastante a menudo. ¿Por qué te pareces tanto a tu antiguo yo, señorita Sinoara? Aparentemente, Kudo notó que Fei se parecía mucho a la ella de su vida anterior. Como ya ha pasado tanto tiempo, no me sorprendería si algunos de nosotros olvidáramos las caras de los demás, pero supongo que ella recordaba a una antigua enemiga. Oh, ya sabes. Supongo que ni siquiera la muerte podría quitarme mi belleza. Dame una respuesta real, por favor. La mentira al 100% de Fei es incluso más obvia por la estúpida pose que la acompaña. Kudo inmediatamente lo desmiente. Vaya que discusión más nostálgica. En serio, no sé por qué me veo así, ¿vale? Fei se niega a abandonar su actitud bromista, y Kudo la sigue mirando con recelo. ¿Mirei? ¿Eh, eres realmente tú? Algunos otros se dan cuenta de nuestra presencia y abandonan su trabajo para unirse a Kudo, reuniéndose a nuestro alrededor. Dos de ellos notan la presencia de Fei y la llaman. Pum. Espera, son esas ahí y mi. Lo adivinaste. Oh, Dios mío. Realmente eres tú. Mirei. Wow. Ha pasado tanto tiempo. Reunidas con su vieja amiga, las chicas saltan arriba y abajo con emoción. Fei era el centro de un grupo de chicas particularmente llamativo y tenía muchísimos amigos. Han pasado más de 10 años, sin embargo, ellas inmediatamente se agrupan y charlan juntas. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Honestamente, creo que ese nivel de sociabilidad es bastante impresionante. En cualquier caso, no sigamos de pie por aquí. Todos, dejemos el trabajo de hoy en espera y... Vayamos adentro. Kudo dirige la primera mitad hacia nosotros y la segunda a todos los demás. ¿Viene usted también, señorita Oka? No es que sea particularmente bienvenida. No pude evitar sentir una punzada en el corazón por sus duras palabras. Estaba claro desde el principio que a Kudo no le gustaba la señorita Oka, pero no puedo entender por qué su rechazo es tan intenso. Como ella era la representante de clase en nuestro viejo mundo, Kudo pasó mucho tiempo con la señorita Oka y creo recordar que eran bastante cercanas. Algo debe haber sucedido entre ellas en este mundo para que se cree una distancia tan... grande. Mientras titubeaba con incertidumbre, Katia miraba tranquilamente la situación en su... conjunto, mientras Faye miraba fijamente a la señorita Oka. Siro, lo entiendo. Bueno, odiaría ser un obstáculo en la reunión de todos, así que me... retiraré de aquí. Con eso, la señorita Oka se dio media vuelta rápidamente. Su expresión parecía como si forzara una sonrisa mientras contenía las lágrimas. Vamos. Ignorando a nuestra maestra, Kudo comenzó a caminar. Mirando a nuestro alrededor, vi que muchos de los otros estudiantes miraban a la señorita Oka. Con expresiones difíciles de leer. Pero nadie hizo ningún movimiento para llamarla. Cuando nos pusimos en marcha en la dirección opuesta, le eché una mirada a la señorita Oka. Mientras se alejaba. Nunca la había visto tan pequeña. Capítulo 10. Jugando con muñecas. Estos días, mi vida básicamente implica entrar y salir del gran laberinto del Roe. Cuando el señor demonio se acerca para alcanzarme, uso teletransporte para regresar al... laberinto, donde trabajo reduciendo las filas del ejército de madre. Entonces, cuando el señor demonio recibe un sos de madre porque le estoy causando... problema si vuelve hacia el laberinto, me teletransporto fuera otra vez. Y así sucesivamente. Aparentemente, incluso el señor demonio no puede alcanzarme mientras tenga... teletransporte y la capacidad de monitorear su localización. Aún así, si bajo la guardia, me atrapará seguro. Lo que significa que tengo que usar nulificar. Agotamiento para permanecer despierta las 24 horas. La habilidad evita que mi cuerpo se agote incluso aunque no duerma, pero la falta de... descanso es bastante dura para mi espíritu. Por otro lado, el señor demonio no es tonto, por lo que ha estado tomando medidas para... poner fin a este juego del gato y el ratón. Específicamente, el número de arañas marioneta ha aumentado. Las arañas marioneta están bajo las órdenes del señor demonio, separadas de las de madre. Además del que madre ya tenía, el señor demonio ha arrojado diez más de esas malditas... cosas. Solo con uno ya era un dolor de cabeza en sí mismo, y ahora me tengo que enfrentar con... Once. Naí waá, dame un respiro. La mitad de las nuevas arañas marioneta están de guardia en el gran laberinto del roe. Las otras cinco están en el exterior persiguiéndome, como descubrí por las malas. El señor demonio estaba regresando al laberinto, así que me teletransporté de vuelta al exterior solo para encontrar una araña marioneta esperándome. Me las arreglé para escapar con vida de alguna manera e incluso logré usar apreciación en... ella para poder marcar esa cosa en el mapa, pero un movimiento en falso y habría sido el fin. Para mí. De hecho, sufrí suficiente daño que estaría muerta ahora mismo de no haber sido por... inmortalidad. Larga vida e inmortalidad. Sin embargo, la situación empeora a cada minuto. El señor demonio y su escuadrón de búsqueda de arañas marioneta están constantemente. Pisándome los talones, y en el gran laberinto del roe, tengo a madre y seis arañas. Marioneta más con las que lidiar. Madre no es tan fuerte como solía ser, pero al mismo tiempo, me encuentro con las arañas. Marioneta más y más a menudo. A este ritmo, tarde o temprano me arrinconarán en una esquina sin más lugares a los que huir. Así que tengo que recudir de algún modo el número de arañas marioneta antes de que eso suceda. Ahora mismo, podría vencer a madre si tuviera el suficiente tiempo, pero el señor demonio. Es casi invencible, y las arañas marioneta tienen todas estadísticas más altas que yo. Definitivamente estoy superada aquí. Pero tengo que hacer algo, o estoy acabada. ¿A quién le importa si son todos más fuertes que yo? He estado luchando contra enemigos que me superaban durante toda mi vida aquí. No tiene sentido acobardarse ahora. Hasta ahora, he podido vencer enemigos que eran más fuertes que yo gracias a una. Combinación de ingenio y agallas. El ingenio para hacer varias trampas usando mi hilo y las agallas para no rendirme nunca, no. Importa cómo de mal estuviera la situación. No es exagerado decir que esas son las dos cosas que me han mantenido con vida todo este. Tiempo. Solo voy a ceñirme a lo que funciona. Por el momento, no puedo vencer a una araña marioneta en una pelea justa. Pero se me ocurrió una trampa que podría funcionar. De todos modos, eso es lo que tengo en mente mientras corro como una loca. Huyendo del señor demonio y de las arañas marioneta, y mermando lentamente el ejército. De arañas. Y ahora, he sido perseguida hasta un callejón sin salida. El gran laberinto del ROE, estrato superior. Estoy en una pequeña sala en forma de cúpula, rodeada de seis arañas marioneta. Para un espectador, esto probablemente parezca una situación desesperada. Las muñecas probablemente piensen que me tienen acorralada, pero lo que ellas no saben es que han sido arrastradas directamente a mi trampa. He estado jugando al pilla-pilla en el gran laberinto del ROE por más tiempo del habitual. Para atraer a las seis arañas títere en un solo lugar. Puede parecer que estas muñecas tontas han asegurado mi ruta de escape, lo cual no es falso. Pero si esa misma ruta queda sellada, ellas tampoco serán capaces de escapar. Así que, magia de tierra, activada. Cierro la única salida con magia de tierra. Ahora esta pequeña sala está completamente sellada. Y con esto, es la hora de aún más magia. Magia espacial, almacenamiento espacial. Esto es básicamente uno de esos hechizos tipo caja de objetos que almacena artículos en una. Dimensión separada, pero nunca había tenido que cargar cosas antes, así que básicamente. Estaba acumulando polvo. Pero esta vez, tengo algo guardado allí. Un montón de agua de mar. Libero el agua de mar en la pequeña habitación mientras guardo el aire que ya había allí en. Su lugar. El agua de mar llena la estancia entera, sumergiéndola completamente. Tal y como predije, las arañas marioneta no pueden nadar, azó que están presionadas contra. El techo. Por alguna razón, mi cuerpo está compuesto de una manera que lo hace extremadamente. Flotante. Incluso aunque trate de bucear bajo el agua, vuelvo a emerger. Empecé a pensar, incluso aunque no sean exactamente de la misma raza, no deberían otros. ¿Monstruos araña tener propiedades similares? Para probar mi teoría, capturé a un pequeño tera-tex menor del ejército de arañas y lo probé. En el océano. Efectivamente, flotaba al igual que yo. Eso no era una garantía de que las arañas marionetas funcionaran de la misma manera, pero... Parece que gané esta apuesta. Las arañas marionetas están indefensamente flotando contra el techo. Además de presionarse con fuerza contra el techo debido a la composición natural de las arañas, el hilo que usan para controlar las extremidades de las marionetas está húmedo, lo que dificulta un poco sus movimientos. Y yo estoy observando todo esto desde el fondo de la sala. J.E. 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 Estás en lo cierto. Para llevar a cabo esta estrategia, pagué el alto de adquirir la habilidad de... Natación. Ahora, puedo bucear más o menos bajo el agua. No puedo nadar por ahí libremente, sin embargo, ya que el nivel de la habilidad está súper... Bajo. Aún así, funciona lo suficientemente bien como para hacer que este plan sea un éxito. Ahora que las arañas marionetas no se pueden mover, les disparo magia negra. Me di cuenta cuando estaba luchando contra los WRMS de agua y los dragones que la magia. Relacionada con la oscuridad no se ve afectada por el agua. Aparentemente, la magia oscura golpea a las arañas marioneta con el mismo poder que... Tendría en tierra firme. No importa cómo de alta sean sus estadísticas, si no se pueden mover, no pueden ponerlas. En uso. Y como puedo moverme bajo el agua, no me pueden golpear con su propia magia tampoco. Espera, no, hablé demasiado pronto. Dado que mi nivel de natación es bajo, no puedo moverme lo suficientemente rápido como... Para esquivar su magia. Pero está bien. Mi defensa mágica es alta, por lo que incluso los ataques mágicos de las arañas marioneta no. Me hacen mucho daño. Espera, lo siento, estaba equivocada otra vez. En realidad, estoy sufriendo mucho daño. Quiero decir, ¿estos tipos son realmente fuertes, sabes? Incluso con mi alta defensa mágica, por supuesto que ellos iban a causarme daño. Pero eso sigue estando bien. Hacer que las arañas marioneta apunten su magia hacia mí es una parte importante del plan. Verás, las estadísticas que superan los 10,000 pueden causar tanto daño que podrían. Básicamente provocar algún desastre natural. Si lo intentaran, estoy bastante segura de que las arañas marioneta podrían hacer derrumbarse. Esta sala. Es por eso por lo que quería darles un objetivo al que atacar, para que ese pensamiento no sé. Les ocurriera. Básicamente, estoy usándome como cebo. Si las arañas marionetas se calmaran un poco, probablemente darían prioridad a destruirla. Sala. Pero como estoy justo delante de sus ojos, y atacándoles de esta forma, por supuesto que. Ellas prefieren destruirme. Especialmente se están en pánico porque no pueden respirar. Mientras ataco a las arañas marioneta, tomo pequeños sorbos del aire que almacené antes. De esa forma, no me ahogaré. ¿Pero qué hay de las marionetas? Dudo que puedan respirar bajo el agua. La última vez que lo comprobé, las arañas no tenían esa pequeña y conveniente. Característica. Quiero decir, no somos peces. Normalmente, nuestros cuerpos están construidos de una manera de que ni siquiera podemos. Sumergirnos bajo el agua. Sus altas estadísticas pueden causar un aumento en su capacidad pulmonar o algo así, pero. Ningún ser vivo que necesite aire puede sobrevivir si él durante mucho tiempo. Y cuanto más se muevan, más rápido se quedarán sin oxígeno. Como están atrapadas en un tiroteo mágico con la pequeña yo, se quedarán sin oxígeno en un. Santiamén. No necesito que se les agote el HP con mi magia. Todo lo que tengo que hacer es mantener su atención en mí y esperar a que se queden sin. Aire. El dilema es que tengo que recibir algunos golpes de magia, pero entre mi alta defensa mágica y mi habilidad de perseverancia, he calculado que debería ser capaz de soportarlo. Incluso aunque reciba más daño del esperado, siempre existe el último recurso de inmortalidad. E incluso si se las arreglan para matarme temporalmente, deberían estar completamente exhaustos por sí solos debido a la falta de aire. Dudo que puedan reunir la fuerza suficiente como para destruir la sala entonces, e incluso si lo hicieran, eso solo provocaría un derrumbe. En su estado debilitado, eso significaría que serían enterradas vivas. Claro, yo me quedaría enterrada con ellas, pero tengo inmortalidad, así que en realidad no. Moriré. En el peor de los casos, es posible que permanezca enterrada y pierda la conciencia. Permanentemente, pero no puedes luchar contra un oponente mucho más fuerte que tu sin. Tomar cierto grado de riesgo. Las arañas marionetas son más fuertes que yo, a pesar de que claramente les estoy pateando a él. Trasero en este momento. De hecho, casi me sorprende que esté yendo tan bien. Una de las arañas títer empieza a agitar sus brazos, atacando al techo. Pero con el agua empapando sus extremidades y el hilo que las controla, no parece ser capaz de moverse muy bien. Golpea con sus armas lentamente contra el techo, pero como hay tan poca fuerza tras sus ataques, ni siquiera está haciendo mella. Solo para estar segura, disparo más magia a la desesperada araña marioneta, lo que dificulta sus movimientos. Luego, cuando las marionetas se ahogan, su resistencia va bajando y finalmente para por. Completo. Como he derrotado a seis oponentes mucho más fuertes que yo de una vez, mi nivel C. Dispara de inmediato. Aún así, uso apreciación en cada una de ellas para asegurarme de que todas han dado su. Último suspiro. Las seis se han convertido en cadáveres. No importa cómo de alta sean tus estadísticas, a veces la muerte puede venir a por ti. Inesperadamente, justo como esto. Esta vez, funcionó a mi favor, pero también tengo que recordar que nunca se debe subestimar. A un enemigo solo porque sea más débil que yo. En cualquier caso, he eliminado con éxito a un montón de enemigos molestos a la vez. Mis oponentes que aún persisten, el señor demonio, madre y otras cinco arañas marionetas. Siglo X, las reencarnaciones se reúnen. Kudo nos llevó a un comedor. Como el resto de la aldea de los elfos, estaba construido dentro de un gran árbol. Este era particularmente grande, pero era agobiante debido a todos los pupitres y sillas que había en el interior. De algún modo, me recordaba a la escuela al aire libre a la que fui en secundaria. Dentro del comedor, otros cuatro chicos estaban ya cocinando. Uno de ellos notó nuestra presencia y paró. Parecía escéptico cuando nos miró a Katia y a mí, pero sus ojos se abrieron como platos. Cuando se percató de feí. Incluso después de todos estos años, parece que mucha gente la recuerda bien. Supongo que eso probablemente tenga algo que ver por lo intensa que es. Kudo son esos tres por casualidad. Sí, lo son. Kudo llamó a las cuatro personas de la cocina. Todo el mundo fue lo que asumía eran sus asientos habituales, mientras Kudo nos traía. Nosotros tres frente al comedor. En primer lugar, ¿podría pediros que os presentéis de nuevo? Soy Sunsuke Yamada. Kanaata o Sima. Y yo soy Mireisi Noara, obviamente. Tan pronto como terminamos de presentarnos, toda la sala estalló en parloteos. Inevitablemente, la mayoría de los ojos en la sala parecían estar en Katia. Sian y Kanaata, ¿sois realmente vosotros? Es el mismo chico que estaba cocinando antes. Sí. Tan pronto como contesté, su cara se transformó en una sonrisa de oreja a oreja. Qué bueno verte, colega. Algo en esa sonrisa me dio de Javiyu. Aunque sus características fueran diferentes, reconocería esa genuina simpatía en cualquier lugar. Lugar. Oji. Sep, ese soy yo, ¿cómo lo adivinaste? Eres o la única persona que conozco con una sonrisa tan boba. Kenichi Ojibara, también conocido como Oji, sonríe aún más. Era un amigo de hace tiempo del club de fútbol. Por cierto, su apodo se basa en su apellido porque su nombre era demasiado parecido al de. Kengonatsume, la antigua identidad de Hugo. Después de Oji, el resto de la clase se presentó. Eché mucho de menos a algunos de ellos, mientras que había otros, admito, de los cuales casi. Ni me acordaba. En general, había trece reencarnaciones aquí. Eran dos más de las once que la señorita Oka nos había contado antes. Los dos recién llegados eran Kuniko Tagawa y Asaka Kusitani. Vosotros dos sois aventureros. Por supuesto. Si estás en un mundo de fantasía, te tienes que ir de aventuras, ¿cierto? No estoy seguro de eso. Tagawa y Kusitani eran aparentemente mercenarios antes de venir aquí. Específicamente, los padres de ambos pertenecían a su mismo grupo de mercenarios, por lo que crecieron como amigos de la infancia. Sin embargo, esos grupos de mercenarios fueron aniquilados en una batalla contra los demonios. Después de eso, la pareja aún no decidió cambiar de ser mercenarios a ser aventureros, matando. Por su cuenta. Durante su viaje, fueron contactados por los elfos, y es por eso que llegaron aquí. Ellos llegaron a la aldea hacía muy poco. Espera, ¿por qué eres un bomboncito ahora, Kanaata? Eso es lo que me gustaría saber. Los hombros de Katia se hundieron. Evidentemente, ella era la única persona a la que le había cambiado el género. ¿Qué más da? Al menos sigue siendo humana. Yo soy un monstruo, ya sabes. Faye comenzó a hablar de sí misma y todas las chicas acudieron a ella. Por alguna razón, esto llevó a que tocaran sus alas y dieran grititos. Ella siempre era el centro de todas las chicas de clase, de algún modo u otro. En poco tiempo, las chicas se reunieron alrededor de Faye, mientras que los chicos se reunieron todos alrededor de Katia y de mí. De las trece personas aquí, había cinco chicos y ocho chicas. Parecía que los chicos estaban un poco cohibidos por ser superados en número. Empezamos a intercambiar información. Así que ese imbécil de Natsume está viniendo para atacarnos. Preguntó Tagawa incrédulo. Sí. Asentí con seriedad. Natsume, eh. La cara de Oji claramente mostraba su conflicto de emociones. Era un buen amigo nuestro, pero también lo era de Hugo. Era natural que se sorprendiera al saber que uno de sus antiguos amigos había cambiado tan... drásticamente. Los otros chicos también estaban consternados, pero pude ver en sus expresiones que ellos. No estaban tan sorprendidos. El viejo Natsume no haría nada tan loco como lo que está haciendo ahora, pero él siempre. Tuvo una personalidad prepotente y desagradable. A muchos de los chicos en secreto no les gustaba Natsume, aunque no se atrevieran a decirlo. En voz alta. Ese era probablemente el por qué la mayoría de las reacciones fueran similares a... sí, me lo imaginaba. Los elfos no os dijeron lo que estaba pasando en el mundo exterior, preguntó Katia. Oji dudó por un segundo antes de responder. Sí. Intentan tener tan poco que ver con nosotros como sea posible. Ya veo. Aunque, ¿qué era esa extraña pausa? Esta vez, Oji intercambió miradas con los otros chicos. Uh, perdón si estaba actuando raro. Es solo que es difícil de creer que una chica tan guapa... ¿Cómo tú seas realmente canata, sabes? Los otros chicos asintieron de acuerdo. La expresión de Katia era difícil de leer. Sí, supongo que lo sería, eh. Mierda, lo siento. Ya sé que no es que tú hayas elegido ser una chica ni nada de eso, y... estoy seguro de que habrá sido súper difícil para ti. Es solo que pareces una persona bastante... diferente ahora. El pánico de Oji deja dolorosamente claro que no tiene ni idea de cómo interactuar con... Katia. Está bien, amigo. Tan solo háblame como lo harías normalmente, ¿vale? Eso es fácil de decir para ti. Si tanto te molesta, me iré con las chicas, ¿vale? No, por favor quédate aquí. Oji estaba prácticamente trabándose el solo ahora mismo. Quedara. Quiero decir, Katia es casi increíblemente hermosa. Estoy seguro de que estaba emocionado solo de poder hablar con alguien tan guapa. ¿Cian, viniste aquí con canata y sinoara, verdad? Tío, estoy tan celoso, tienes una. Chica para cada brazo. Oji se volvió hacia mí para quejarse. Incluso cuando una de esas chicas estaba frente a nosotros. Pero una de ellas es canata y la otra es... bueno. Si noara. Al menos Tagawa me estaba defendiendo. Aparte, soy solo yo o todas las reencarnaciones somos totalmente más atractivos que él. ¿Resto? Antes de ese comentario, vuelvo a mirar a las personas que me rodean. Tenía razón, en realidad, todo el mundo aquí es bastante guapo. Yo era bastante simple en mi vida anterior y aparte de algunos destacados como Feii. Bacaba, la mayoría de mis compañeros de clase tenían un aspecto bastante normal. Pero si bien había una gran variedad de apariencias aquí, en general todas eran hermosas. Quizá los dioses que nos reencarnaron nos querían hacer a todos un favor. Tienes razón. Supongo que no deberías quejarte, ¿eh? Kathy empujó a Oji molestándolo, y él levantó las manos en broma en señal de rendición. Por un momento, fue casi como si estuviéramos de vuelta en nuestras antiguas vidas. Pero era solo una ilusión, por supuesto. Todos habíamos pasado la misma cantidad de tiempo en este mundo por ahora. Así que muchos de vosotros fuiste secuestrados por los elfos y traídos aquí. La voz de Katia me trajo de vuelta al presente. Mientras estaba ocupado quedándome absorto. En mis emociones, el tema cambió a como cada uno llegó a la aldea de los elfos. Oji y los demás asintieron. La situación de cada uno es un poco diferente, pero sí. Muchos de nosotros fuimos vendidos. Por nuestros padres por dinero. He oído que Temaricaba realmente fue secuestrada. Esta revelación me hizo sentir un poco mareado. Siempre creí en la señorita Oka y sus esfuerzos de proteger a las reencarnaciones, pero ahora. Estaba claro que había un lado oscuro en todo eso. Mis compañeros de clase fueron vendidos o capturados como esclavos. Katia, por otro lado, parecía extrañamente calmada. No está sorprendida. O sea, sí, supongo. Pero tenía mis sospechas. Katia sospechaba de la señorita Oka desde el principio. Ella debía haber tenido muchas teorías. Incluyendo las cosas desagradables que la señorita Oka podría haber hecho en el proceso. Recordé algo que dijo Sofía cuando nos enfrentamos a ella. Ella dijo a la señorita Oka, tú has matado mucho por tu cuenta. En aquel entonces, sabía que tenía que haber una buena razón para eso, y todavía no creía. Que nuestra maestra matara a nadie sin una razón. Pero al mismo tiempo, no podía negar que mis dudas sobre la señorita Oka solo habían estado creciendo. Quería confiar en ella, pero no podía, al menos no completamente. Deberíamos realmente proteger a los elfos. Por supuesto, si Hugo atacaba este lugar, tenía que luchar para proteger a las reencarnaciones. Que vivían aquí. Además, tenía mis propios motivos para querer derrotarlo. ¿Pero qué se supone que haré después de eso? Por lo que he oído hasta ahora, casi nadie aquí estaba satisfecho con la forma en la que están. Las cosas. Ellos estaban constantemente siendo vigilados por los elfos. Según lo que nos dijeron y el trabajo que estaban haciendo antes, parecían estar viviendo más. O menos autosuficientes aquí. Cultivaban vegetales en los campos y criaban ganado para carne. Si necesitaban algo que no podían conseguir aquí, los elfos se lo daban, pero en su mayor parte. Ellos mismos se encargaban de sus cosas. La mayoría de ellos fueron traídos aquí cuando eran bebés o demasiado jóvenes para darse. Cuenta del mundo que les rodeaba. A esa edad, los elfos los cuidaron, pero su presencia disminuyó gradualmente y rara vez se ponían en contacto fuera de la vigilancia y el proporcionarles suministros. Ellos no quieren que hagamos demasiado, supongo, dijo Oji. Probablemente esté en lo cierto. Los elfos no querían que las reencarnaciones aumentaran sus habilidades. Debido a su batalla con los administradores que nos contó la señorita Oka. ¿Pero es esa realmente la única razón? ¿Es eso suficiente para justificar cometer crímenes para reunir a las reencarnaciones y forzarlas a este estilo de vida? Debía haber algo más de lo que no sabíamos. Estaba la señorita Oka escondiéndolo de nosotros. ¿Y es por nuestro propio bien o no? No tengo ni idea. Pero por ahora, la situación con Hugo era más importante. Una vez eso esté hecho, tendré que enfrentarme a la señorita Oka de una vez por todas. Incluso si eso significaba enemistarse con los elfos. La ansiedad me devoraba mientras escuchaba a Oji y a los demás.